y muy buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es victor y hoy toca herston bueno vamos a tocar guerrero que es una de las clases bueno es la clase que más fue bufada en este anterior parche le fueron 5 o 6 cartas y bueno lo estuvimos probando ayer en stream sin grandes resultados es decir prevé todo el mundo prevé que el meta va a seguir igual y yo el primero guerrero yo creo que no son suficientes los cambios que ha recibido mago quizás sí pero mago ahora mismo el nagas y lo estamos probando ayer da malos resultados sinceramente tiene poco win rate creo que es engañoso creo que simplemente cuando ha salido la expansión todo el mundo ha querido probar el mago nagas y es un mazo que es difícil de jugar yo creo que tiene que dar buenos resultados a la base la tiene más o menos la forma de jugar está y la win condition la tiene también de hecho tiene dos poner mucha mesa o hacerlo con el juego con espectáculo de luces pero bueno eso es un mazo que ya traeremos en este caso bueno ayer estuvimos probando en stream la versión de guerrero de iscomand os lo recomiendo es español si no si no recuerdo mal que era un guerrero de buffal con roca negra y lorce mar y además metía los riffs en mi experiencia ayer los riffs siguen viéndose muy mal siguen quedándose muy mal si el turno en el que hace es doble esto espectacular pero tampoco te gana la partida realmente entonces no sigo sin verlo sinceramente no sé cómo los pueden cambiar pero sigo sin verlos han muchas veces el final la palabra clave el final el cuadra de esos manas te cuesta para que se repita porque la idea claro no es jugarlo o sea la carta por tres es mala si no lo juegas con el final por ejemplo o esto esto es como la carta que tenía druida y lo juegas en el final pues sigue quedándose muy mal para mí vamos a probarlo vamos a verlo pero yo la sensación que tuve ayer al menos en este caso llevamos doble embate con escudo buena carta el riff de la estrofa sigue quedando muy muy pobre a yo como jugador de guerrero me duele mucho esta carta pero bueno un sir finley que siempre viene bien última carga que hay pueda sirve mucho con los bufos con el bufo de este pues ya le das más salud y más ataque o con el orzo mar que lo duplica pues esto lo vuelve a duplicar si pueden salir auténticas aberraciones bloquear con escudo por dos de maná este cambio que le hicieron muy buena carta filo tormenta si es un removal es el removal barato que tiene actualmente guerrero se me sigue quedando difícil de cuadrar es decir antes era muchísimo mejor no sé si quizás esto le tengan que bajar un puntito maná porque sí que es complicado que es lo de siempre si el rival tiene una mesa de 555 se te queda genial pero no sé las veces que ha jugado lo sentido que se me ha quedado difícil de cuadrar rift del estribillo ahora vamos un esbirro le otorga más dos más dos bueno boom también otra carta que han bufado que han bajado un maná boom sí que lo estoy viendo algo mejor mejor de lo esperado de hecho pensaba que tampoco iba a seguir sin poder jugarse y bueno no es la leche el efecto sigue siendo el mismo pero sí que se agradece muchísimo un cristal de maná traga lava igneo para para dragar para obtener armaduras un elemental bestia y tiene una partícula sinergia con el gigante naga si el traga lava y neodraga el gigante naga nos da 20 de armadura que son ocasiones en match ups muy agresivos nos va a dar directamente la partida es decir intentar buscarlo incluso con file intentar si tiene un gigante naga cuadrarlo para poder dragar esto porque es que gana partidas traga sables que ha vuelto en el conjunto esencial muy buena la camorra necesaria necesitas un área en este mazo sí o sí riz del puente tiempo con 34 provocar un 4 3 en vestir por 5 es que se me sigue quedando pobre sinceramente roca negra como otorga todos los servicios hasta aquí salud equivalente a su coste es muy buena carta lenta porque a 5 de maná pierdes el turno pero bueno se nota mucho una vez juego si puedes jugar esto medianamente cómodo tienes gran parte de la partida ganada pilias que recibe estupendamente los bufos el formador de carne igual porque te saca otra copia nos va a costar muchas veces como no tenemos muchas formas de presionar en el y tal nos va a costar de esos 5 de armadura pero bueno viene bien lorce mar para duplicar el combo sería lo ideal sería primero esto que siempre te va a dar lo mismo es decir equivalente al coste y una vez haya recibido este bufo con lorce mar lo duplicaría es decir por ejemplo gigante naga sale 56 56 que pocos mazos se pueden quitar un 56 56 remornia hoja viviente igual recibe muy bien los bufos si consigues bufar un par de veces a remornia es casi y es decir pegas esto tienen vestir pegas pegas con la cara y luego si quieres vuelves a pegar y te la escondes en la mano por así decirlo te la tienes como arma porque ahora mismo nadie juega a rompe armas a directo y me saldrá el típico de gracia con una víbora pero nadie juega a rompe armas entonces la proteges en la mano no la pueden matar sobre todo por ejemplo los de casangre antes no sé si ahora veremos mucho de casangre te lo mataban y ya está no esto lo tienes en la mano no te lo pueden matar pegas con la cara vuelves a embestir y te vuelve a la mano y así es como ganas con remornia y el acecha trincheras como daño directo a la cabeza vale bastante bien el gigante naga como digo recibe los bufos muy bien sobre todo el de roca negra porque bufa más 20 y sobre todo principalmente para el combo del tragalaba y aquí tengo yo una versión que la he metido sin riffs el problema que tiene esta versión es con los gigantes nagas que al no tener los riffs no se descuentan apenas aún así yo diría que los gigantes nagas al final bueno tenemos hechizos se acaba se acaba descontando es decir ya aquí las dos camborras y roca negra piensen no vas a ir muy rápido pero es que lo llevo principalmente por el combo del tragalaba es que tampoco tiene mucho más luego si bueno se va descontando se no lo vamos a jugar por cero casi nunca pero pero vamos con jugarlo se juegan 56 56 por 5 por 6 por 7 de maná ya te vale no necesitas más pues he sustituido los riffs porque el primero vamos a verlo y lo vamos viendo porque lo sustituí no el riff del estrofador de ataque de armadura por un azote me parece mejor el riff del estribillo lo sustituido por el rompechizos disruptivo que esta carta yo la llevaba en anterior versión de guerrero y me daba muy buenos resultados y el riff del puente hemos metido otro formador de carne y olgra también se beneficia muchísimo de los bufos y de hecho quiero hacer un cambio no recuerdo cuál era ahora mismo se ablanza un rompechizos y lo que voy a meter es un de las profundidades que llevamos finlay si bueno necesitamos la posibilidad de hacerlo genial de las profundidades tiene algo de antisinergia con rock a negra porque esto reduce el coste de maná y si esto bufa bufa con el coste reducido aún así sigue siendo muy bueno si pillamos ese descuento pillamos finlay nos sirve y si pillamos una de las piezas del combo del hechizo de 5 lord de mar pues lo podemos tirar antes y más cómodo como yo vamos a probar las dos versiones a ver qué tal a ver si los riffs son realmente tan útiles y son tan diferenciales pero como digo sí o sí sin verlo o sea es una carta rara es una mecánica rara las cartas de final son buenas pero es que muchas veces te cuesta te cuesta cuadrar el maná para dejarlo solo entonces no lo sé no lo termino de ver vale perdonad me han llamado por teléfono esta partida la primera la he jugado me he tenido que salir a mitad pues bueno vamos con vamos con otra partida con este mazo de iscomand con el guerrero riffs vamos a ver si si funciona era contra un cazador la anterior partida la teníamos bastante bien bastante controlada habíamos podido tirar roca negra en turno 5 dolor pero bueno como digo le tengo que dejar en mitad así que sin problema de casa a ver será frost ahora mismo de deca frost sigue siendo el mazo más fuerte de hecho así están aquí las estadísticas bueno está ahí ahí las estadísticas ahora mismo que has traído paladín puro paladín robot con 64 y pero de acá con casi 64 o sea aquí aquí habría que ver luego en cada elo como es pero frost de acá el nerfeíto que ha sufrido no no es imprescindible no es la leche pero bueno va a seguir dominando ese ese mazo que no me parece mal me parece medianamente un mazo justo la mano es horrible por cierto las manos en las que buscas finley desesperadamente además agarraron sangre anteriormente la única forma de ganarla era remornia para esto nos da tres cartas ya nos quemaríamos una que nos daría a uno muerto una bestia y un elemental nos quemaríamos carta diría que entonces no quiero jugar porque esto no tiene tipo 27 vaya no era la jugada que quería hacer pero bueno yo que sé siguen jugando con esto es la misma versión es la misma versión que había antes y bueno que calenborn y yo quiero jugarla yo me gastado mis polvos arcanos en esto quiero jugar pero muy mal pues que tenemos todos los bichos grandes en la mano y sobre todo los bichos este y remornia que son los de impacto directo entonces jugar esto bastante mal y ya mucho la parte antes que está estábamos muy bien entiendo pero no como digo ya si si robamos estos servicios no llevamos esta versión al meter los riffs que tienen todo el sentido anda y le sale bien puede haberme bajado esto pero no ya me ha quitado eso a ver que es lo de siempre si es que no tenemos que ver en el mazo pero bueno pero si este mazo anteriormente le podía ganar a ver si no te tiran Lord Zemar de manera aleatoria y todo eso es bastante ganable puedo activar esto venga que luego esto no esto luego cuesta un montón activarlo pero no ya si encima nos quita Lord Zemar y se lo puede quitar así de fácil pinta mal pinta bastante mal quién sabe cómo se deletrea pero bueno como digo vamos a jugarla vamos a ver qué tal vamos a ver las carencias las virtudes de este mazo a ver también de casangre cómo se queda si es tan opresivo o no como antes de momento sigue siendo igual de ridículo el rift del puente entiendo es que Boone solo nos copia esto si lo tormenta se quita un 2 me joden jugarlo con final y para jugar esto supongo simplemente para que para que pegue pero no es como veis es un turno fuerte jugar dos de estos si pero no es algo espectacular que te gane la partida y todo eso es algo que está bien ya está puede que esta sea mi mejor canción no 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 él sigue descubriendo cosas dice bueno yo sigo con este con este mazo este mazo me gustaba mucho sin más vamos a ir con esto 8 a la cara limpiamos lástima es eso que no está bufado pero bueno sale bien fácilmente remorne ahora en esto anda por eso yo pensaba digo es que no sé no sé cuál es mejor mejor buff o mejor nerfeo o el de quitarle que descubran cartas de otras de otras runas ya puede tener cualquier cosa de ahí un poco hace esto y voy a tradear con remornea porque la quiero en mano la quiero tenerla aquí para seguir metiendo 5 pero remornea a ver si tenemos la suerte de que nos salga alguna partida por si no lo habéis visto pero remornea bufada es algo de loco o sea es algo espectacular vale no me quitas este vale al menos no he descubierto AD pero bueno última carga que nos va a dar ciliax siempre si es que ya no tenemos esbirros nos da siempre ciliax para tradear esto como digo me gustaría tenerlo en la mano siempre pero bueno así robaremos ciliax y con esto no voy a pegar quiero esperar a que tenga un bichito porque no quiero quiero sacarle por lo mínimo por lo mínimo dos hits más nos hemos quedado ya ya no tenemos cuelle sin más simplemente ya no tenemos cuelle y esto sí con los riffs nos acabamos nos acabamos parado y tal pero última carga ya no nos roba nada a ver si pillamos finley yo que sé te tiro esto tienes que limpiar yo que sé pero no las partidas en las que no te sale en las que no puedes ni Lord ni el hechizo de 5 te sientes como una auténtica miseria porque el mazo no funciona bien ah claro y esto ahora es que ahora ya no podemos a ver si puedo combinarlo pero única precisión y literal ya no tenemos más servicios vamos a ir con esto si yo que sé que no tenga forma de limpiar pues me costaría verlo pero bueno no le sacamos un golpecito más a esto que viene siempre bien lo que los vivos no pueden lo hemos robado mucho eso es cierto eso sí que se agradece de los riffs que estos te van a dar 3-4 robos me sale bien me he dado igual y ya literalmente no podemos ganar porque no tenemos espirros se nos ha quedado atascada la última carga se nos ha quedado atascado esto pues ya no ya no podemos ganar literal pero no no tienes píntalo en este caso bueno perdí a cualquiera de las otras versiones lo bueno de la otra versión es que sí que tiene más espirros más espirros que se aprovechan que se aprovechan de los bufos pues vamos a probar a ver una versión sin riffs como digo en este caso no es no han tenido mucho que ver los riffs sí que se han sentido reguleros no nos vamos a engañar pero no no ha sido por llevarlos o no simplemente bueno pues sucia rata me ha pillado el orce mar y le hemos robado el hechizo de 5 que es que es lo imprescindible de este mazo lo vamos a probar con esta versión con más espirros a ver si tenemos más suerte otro caballero de la muerte parece que el cambio de equilibrio no ha hecho mucho el primer día si la gente jugando Magonagas pero han visto que no daba resultado y han dicho bueno pues vamos a volver a lo mismo seguro que funciona y funciona Olga sí que me parece buena cara y me extraña mucho y lo cierto es que yo en mis versiones en algunas no lo llevaba sino aquí la gente estamos en pozo de leyenda y sigue diciendo bueno pues vamos a seguir jugando el mazo que estaba fuerte ayer pero me extraña mucho no llevar gromas y es eso yo en mis versiones sí que algunas veces lo quitaba pero me cuesta verlo porque es un hechizo o sea es un esbirro grande y es un esbirro con cargar yo creo que tiene que entrar de una forma o de otra tiene que entrar pero sí sí no ni nosotros lo llevamos ni la otra versión lo lleva me extraña muchísimo porque gromas pega 4 si lo bufas con roca negra más 8 serían 12 daño y si luego ya tiras haces el sueño de dream con lord serían 24 a la cabeza con cargar voy a tirar esto sin más no quiero que me esté pegando en la cabeza todo el boom todo el rato pero bueno deca sangre sigue fuerte ha bajado un poco el win rate pero sigue siendo tremendamente absurdo con cartas como esta pero bueno pues no es nada de lo que queremos de hecho voy a pillar el bloquear con escudo para seguir robando porque es eso porque además en este match necesitamos o el hechizo o el esbirro necesitamos uno de esos ya y como somos así pues no lo vamos a tener si otra vez boom lo tenemos en mano si le han bajado uno de mana pero es que no es que boom cada vez que lo tengo en mano siento eso siento es que no eres útil tú piensas esto y dices joder tengo un mazo de bufar esbirro de diferentes tipos y tengo una carta de telescopia si si está muy bien pero luego en la realidad no le sacas no le sacas ese valor no lo sé cómo no sé por qué pero no no acaba saliendo ese valor esto es una lástima esto buffado también es muy bueno que de por sí por sí de mana está bastante bien pero ya nos acercamos turno 7 turno 8 que es cuando ya empieza a jugar que si tremendejo que si mograine que si el epiro de 8 para tampoco tenemos nada que hacer y no sé me da mucha lástima ver a guerrero adiós boom no mira no tanquea remornia espería que se hubiese llevado boom si boom se hubiese llevado el tic de remendejo hubiese dicho joder qué bueno sí no queremos esta mano ha quitado holga remornia bueno el traga sable me da un poco igual seguimos sin pillar ninguno de los dos esto nos da un bichito voy a tirarte esto primero a ver si le esfuerzo un área o algo le quitamos un área porque esto se lo quita muy fácil a pesar de ser lo que es que son 2, 6, 16 posey de maná se los quita muy fácil bueno y esto tampoco no sé creo que cartas como esta sean jugables perdonadme si me quejo demasiado pero pero no me parece que esté bien y nos vuelve a pasar lo mismo nos quedamos atascados tío sin sin pillar nada de estos dos robamos todos los esbirros menos las dos cartas que necesitamos robar a ver cómo hago yo esto simplemente no tienes ahora tirará un área tirará el coste 8 y pa'lante bueno anda claro porque como tiene 40 cartas pues le entra todo y yo sigo robando esbirros que no necesito la cabeza primero yo que sé chicos yo lo siento yo me parece muy frustrante jugar que este de casa sea viable con es que te entra todo mira que yo he sido renazar el player pero es muy absurdo y me jode particularmente porque no está tan mal porque yo este enfrentamiento lo he ganado pero es que no lo estoy robando es que lo que estoy necesitando no lo estoy robando queda vivo hemos hecho finlay hemos dragado y seguimos sin pillar nada de esto si tenemos esto aquí nada vamos a la siguiente y listo yo que sé anda vaya 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 tela vamos perdona vamos con la versión con los rips no se me frustra mucho ella me río por no llorar pero no sé como digo me frustra mucho nos hemos encontrado dos de cast encima la partida en la que me ha salido un mazo distinto que era un cazador arcano en esa partida pues bueno pues directamente la desecho mago presumiblemente mago nagas vamos a verlo el conocimiento es poder la mago nagas la camorra es muy interesante quedársela en principio no quiero nada de esto que busco aquí de early el riff de la estrofa no tiene esto no tiene versión no tiene mulligan es que que buscas quedarte aquí entiendo que ir a fula por los dos bufos la filotormenta la filotormenta puede no quedarse mal ya que muchas nagas tienen culo de 3 tienen 3 de salud vale tenemos el hechizo legendario el problema es que contra este contra mago nagas el en turno 5 es cuando se suele lanzar si todo le va bien en turno 5 se lanza no lo jugamos esto a tempo nunca diría yo que bueno siendo la primera siendo la primera que no te va a repetir nada pero bueno no efectivamente mago nagas tira eso me gustaría muchísimo matarlo porque si ha hecho eso es porque va a tirar amalgama pero no podemos así que ah no tiras eso vale deja de robar esbirros por favor mago nagas con el sagrario no esto es una versión freestyle suya o no 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 sería no sería lo suyo desde luego si es moneda esto siempre hemos robado algunos esbirros pero bueno tenemos tenemos unos cuantos ahora que sí que yo tengo la sensación de que este mazo tiene demasiados pocos esbirros y que buscas eso o pillar esto en el turno 5 como se te vaya a unos turnos más complicado vale aquí podemos ir con filo tormenta hacer el rift vamos a tragar mucho daño pero bueno es lo que hay sí muy útil así pero quería hacer eso porque ahora en turno 6 tenía el área podía matárselo que vinciesen el daño volver a sacarlos ciliax es una lástima que no esté bufado es agresivo él es agresivo o le debo dinero una de las dos doble toque helador muy tocho tragasables o ciliax para ir curándome ciliax no tengo forma ahora mismo de bufarlo esto es una maldita locura el problema es ese que ciliax no lo puedo bufar voy a hacer esto porque tengo posibilidad de tirar poder de héroes supongo pongo un town a ver si ahora me ha ahorrado daño a la cabeza pero pero si nos ha metido mucho daño a los esqueletos vamos a ir con remornia por supuesto sigue sacando esqueletos a ver el riff del puente nos da dos de armadura si es remornia y empezamos en la cabeza son doce de daño sin tontería y de hecho y de hecho quiero tradear con este a ver si traga daño remornia no tanquea no esto nos da dos de armadura si no pero fácilmente ya nos baja es que doble toque helado ya saca los esqueletitos doble toque helado pues es el primer mago agresivo así o no si de hecho ya estamos muertos claro al que había hecho misletal hostia claro es bobo si tiraba los dos toques helados se ha hecho misletal aquí mi compañero pero bueno nos hemos rendido ay dios mío que calvario vamos a probar esta versión yo creo sinceramente que la versión más más óptima es sin los riffs tampoco los estamos viendo mucho brillar la verdad es que nos están talando por todos lados pero yo diría que sí que la versión óptima es es sin los riffs pero tampoco con los servidores que llevo yo o sea tiene que haber alguna otra forma o llevar algo más de early no lo sé exactamente pero no se me quedan se me han tojado en cortos ahora mismo vale de esto no queremos nada un brujo diablillos nos debería poder atracar y y control pues 101-5 sacatadius poco podemos hacer contra él vamos a los control volvemos a lo mismo nos estamos robando todos los esbirros menos los que necesitamos lo que sí me gusta estamos viendo que el boom o sea los riffs como digo no los estamos viendo mucho bueno por las partidas están yendo como están yendo pero el boom sí que le estamos viendo estamos teniendo en mano y no es suficiente el efecto que tiene no es tan bueno es muy situacional quizás para una versión más agresiva que sea simplemente menager y sin necesidad de tener que buffar tanto con el piso más pequeño puede no estar mal eso supongo supongo que sí habrá que probarlo a ver si me pongo el momento y lo miro alguna versión vale que prefiero quiero dragar vale tenemos al orzo maray llega muy tarde allá en turno 7 ya me ha metido un par un par o dos de pinos pero bueno es que boom sí nos va a dar tres cartas pero y no sé que lo ideal es eso detrás copia cuando las tienes buffadas es que ya es lo greedy de roca negra más lo greedy de esto pues estoy a lo tercero más greedy a ver si tenemos armadura para tener esto activo al menos entiendo que entraremos con esto antes que concilia pero bueno lo dicho no no se escamea fácil este mazo y ya una vez te hace el combo de te saco un demonio te saco uno muerto ya es bastante difícil pararlo nos damos aquí cabeza pero pinta mal pinta mal brujo este que es muy mal mazo por lo que he estado viendo tiene muy mal winrate a ver si os lo puedo enseñar el mejor brujo es fatiga imp es decir diablillos fatiga radius warlock que es este es de 53 es tier 2 ah no y cual es el que he visto yo antes hay uno que le llaman aquí brujo control vale pero este es de 40 vale de 40 lleva de todo lleva que si no muertos que si fatiga que si demonios vale entonces lo entiendo que vaya tan mal si no no está mal este entonces este este brujo no malganis no le puedo matar tendría que tirar de cilia es el que menos me preocupa la verdad usted va a tener un turno medianamente cómodo para poder tirar lord zemar entiendo que puede ser este que bueno que el pack de demonios es realmente el que menos te preocupa diría yo el más el más preocupante son los no muertos porque lo resucita porque hace tal y bueno esto también te puede ganar fácilmente bueno tampoco tampoco la leche no te gana principalmente por lo porque te quita seis cartas volvemos a robarnos todos los servisos caros lo digo que si pasáis por stream como digo a mi me gusta mucho guerrero me gusta mucho forzarlo entonces lo solemos jugar no va tan mal guerrero está mal sí pero hostia no es tanto puto desastre como está siendo este vídeo porque vaya tela todo mal imagínate este robarlo ahora pega 17 a la mínima que se descuide me ha jugado a mi un bichito y te meto remoto y nos está salvando eso que no que no ha tenido que no ha tenido la morfa al 5 tiene la moneda por lo que el siguiente turno me puede jugar ya el bemod lo dejas a uno llegas tarde llegas muy tarde partamos de esa base pero yo ahora que hago tu turno 8 tiene gigaleta y a gigaleta tendría que responder con filotormenta esto le amenaza meterle 10 pero es que no me gusta esto me gusta que tengan impacto directo pues jugar remornya así a pelo no me gusta nada pero bueno vamos a ver que tal nos sale eso supongo que hará eso que hará moneda bemod ahora y ahí ya cuando cuando se nos complica un poco todo ahora llevan en principio el succionar alma por lo que el gigante si que se lo pueden quitar más o menos fácil o eso es un Tadius no tengo forma de bajarlo por cierto y el problema ya no es que te juegue Tadius sino que lo resucita con renacer y todo eso si la movida es esa a ver tenemos doble camorra no lo sé no lo veo terrible no lo veo tan perdido como podría ser depende de lo que haga con la semana y si es el café de las 2 de la tarde me he tenido que muy pronto ir de casa he vuelto y yo necesito un café tarde o temprano necesito un café pero bueno cuando he vuelto ahora a la una digo antes de comer digo tengo que hacerlo porque si no no me ha convencido del todo tu plan esto mete mucho de hecho si tiro filo tormenta antes se bufa menos pero no se cura yo diría que está bien 13 a la cara te dejo este pino en mesa y bueno si es eso si uno de estos dos se hubiese bufado es que el daño directo es que no te lo pueden parar al final a lo tonto a lo tonto no nos va bajando él sí vale pues diría que está muerto sí las sinfonías estas son es muy buena carta y si algún día el el meta va tan a late va a ser una carta bestial pero ahora mismo vale pues creo no sé cómo vamos los resultados creo que va siendo mejor la versión sin rift de momento aún así normalmente se lo he echado unas cuatro partidas vamos a darle otra vez a la versión con rift porque no porque me está fastidiando mucho me parezca tan mal ahora mismo o sea me está dando una sensación de de querer pegarme un tiro en en eso donde donde pensáis que vaya tela vale lord cmar de mano inicial depende de donde juguemos nos lo podemos quedar deca además yo tengo la teoría de que deca con skin suele ser deca sangre es algo que me he inventado yo pero que tal vamos a quedarnos en lord cmar una carta de coste 7 si posiblemente muramos antes si pero bueno a estos dos no lo queremos y cilia pues tampoco deca con skin siempre suele ser sangre no sé por qué bien nos vemos son cinco partidas y cuantos deca han salido tres este sería el tercer caballero de la muerte de hecho el tercer caballero de la muerte es sangre si no recuerdo mal pues no lo sé mucho ha cambiado el meta supongo los nerfeos han ido muy bien que bueno ven que deca sangre tiene el problema de que además de ser muy buen mazo por lo que sea la gente le gusta y es muy popular no lo sé no lo sé no lo juega ni perry pero deca sangre control lo juega todo el mundo entiendo que sí que la mecánica de descubrir es divertida para el que la juega pero muy injusta vale rift del estribillo into rift del puente yo que sé vale boom que además este nos da bastante igual que que se bufe o no realmente que entiendo que el rift del estribillo es mucho mejor aguantárselo una vez tiran los bufos pero bueno ojo lo tiro ya o hago esto más esto en tu moneda esto yo diría que sí que merece la pena el gigante naga nos da 20 de chapa pero no se bufa el combo es muy bueno esos 20 de armadura lo que pasa es que están jugando contra control debe haber una forma filley también está bastante bien vamos a coger esto vamos a intentar como se controla vamos a intentar un poquito más de espacio y poder tener alguna amenaza más eso con 56 56 el de caza sí y se lo quita pero bueno podemos copiar incluso luego más adelante bueno a ver lo bueno que esto va a salir antes de que él tire remendejo ahora si me hace sucia rata pues lloramos nos quedamos un poco así tirados en el suelo llorando y ya está porque sería para matar a alguien pues pensaba por un momento pensaba esa carta yo pensaba que era que era la que te daba la que te daba 10 de salud y yo en plan como pues sangre tan fusión de sangre otra es sangre vampírica donde lo he visto así vale moneda Lord Zemar tenemos en principio The Dream y como digo yo creo que es esta esta partida si la puedes ganar eso con daño directo con el acecha trincheras o con Olgra lo que pasa esta versión no lleva Olgra y con Remormia es Remormia la carta la carta que buscas luego bufada es esa vale todos los Rifts los vamos a ver para que esta esta partida si la conseguimos ganar que bueno hay que esperar tampoco hace justicia a los Rifts porque realmente vamos a ganar por Roca Negra y Lord Zeman no por los Rifts de hecho los tenemos aquí los dos de coste 5 y nos están dando absolutamente igual no lo sé es que si es una es una mecánica que no te va a ganar partidas pero es es el acompañante que necesitan estos mazos es que yo diría que no no Remormia no vale traga lava quita Boon que es un poco para te pillas por la calle no pido perdón pero nada esto nos da doble traslasables están bastante bufados y diría que hay que jugar el Rift para intentar buscar Remormia cometer el 24 este el 24 36 cállese el bichito me lo mata muy fácil esto tampoco hace mucho que se diga es que esto es que tiene nariz es que yo tenga miedo de sacar un 24 36 porque porque me lo va a matar es que si no el siguiente turno que hago podría hacer estos dos también pero ya Remormia tampoco entraría debe haber una forma a ver hemos bufado esto hasta el infinito si por lo que sea BK es tan poderoso que con 3 de mana o con 2 incluso te puede matar un 24 26 mala suerte encima lo ha bufado este ya me mete más presión por eso porque está bufado pero voy a echar de menos la tontería de los 20 de vale echar de menos la tontería de los 20 de armadura pero es que vamos a ver aquí está mamá pero llegas tarde le quedarían 4 de daño en mesa es que ya simplemente con el Astalor te mata simplemente si juego esto por mucho lo juegue ya con Astalor te mata voy a volver a meter un 24 36 que me ha costado un hechizo legendario de 5 más un esbirro legendario de 7 más un hechizo con sed de mana 7 me ha costado todo eso para que usted caballero de la muerte directamente haga eso pues ya está vamos a dejar aquí porque me voy a pagar muchísimo perdonad si me enfado pero es que me molesta mucho me molesta mucho el estado del juego sigue estando igual yo creo que no ha cambiado nada sigue estando igual quizás es menos menos notorio por el simple hecho yo creo que se nota más sobre todo en el hecho de descubrir la sangre vampírica el darse más de 10 ya no vamos a ver decas con 90 de vida vale pero es que el resto sigue siendo completamente absurdo y no les han tocado nada las cartas de decas siguen estando muy fuertes la mecánica de descubrir sigue siendo absurda y no no ha cambiado nada esto pero bueno por mi parte bastante bastante disgustado pero pues seguiremos a ver si tengo también algún otro mazo tengo que si menagerie que si un dh que vimos que tenía buena pinta dh big demonios pero vamos a seguir jugando con ellos a ver si si bueno si cambia algo también estamos los primeros días del parche que si que no hay listas todavía 100% depuradas pero la sensación es la misma que teníamos 5 partidas 3 de casangres y ganándote de manera absurda entonces sin más por mi parte por mi parte nada más este tipo de contenido ya sabéis que manita arriba suscribiros todo eso sirve muchísimo de apoyo de verdad os doy gracias de antemano y nos veremos esta tarde en directo así que por mi parte nada más nos vemos pronto chau